Hola chicos y chicas, bienvenidos un día más aquí a mi canal, mi nombre es Elena García, para los que seáis nuevos por aquí, para todas mis bellezas que me veis toda la semana, muchos besitos, en el vídeo de hoy os traigo, que os traigo en el vídeo de hoy, os traigo una super compra de última, última, ultimísima rebaja, yo ya diría que son las terceras rebajas, porque es que ya no queda casi nada en las tiendas, pero me he traído chollazos. El último vídeo que he visto y fue, me fui a las tiendas de Inditex grabándonos todas las novedades, pero ¿qué pasa? Que en trenzara y piqué muchas cosas de gangazos puro y duro de la última rebaja, así que aquí tengo la bolsa, que los precios son tiradísimos, además me meto en el probador y me pruebo cositas también con vosotras, así que si no te quieres perder lo que me he traído ya, tirado, tirado, tirado del precio, las rebajas que a ti a mi nos gustan, las que nos gustan, las que... Creo que me he gastado en toda la bolsa 45 euros y traigo de todo, así que si no te quieres perder este super haul de Zara, quédate donde estás y como se dice, ¡dentro vídeo! Bueno chicas, ¿qué nos gustan? Una rebaja. Hoy hice un vídeo de primeras rebajas que lo subí hace ya tiempo porque fui recién, recién acabada la Navidad a las primeras rebajas y os dije que había cosas que no me gustaban. Compré poquísimo porque veía que estaba todo muy caro y que no, no sé, no me llamaba mucho la atención y a por lo que yo iba concretamente, pues no tenía bajada de precio, más coraje me dio todavía. Pero en esta ocasión fui sin intención de ir a la rebaja, fui a grabaros la nueva colección, la nueva temporada de Zara, que por cierto, tengo que deciros que bastante carita, que han subido los precios, pero a base de bien. Pero bueno, ese es otro tema. Lo que me he traído me lo encontré de sopetón sin esperármelo, no tenía en mente ir a comprar eso, pero vi los precios súper súper bien y ante esas gangas no me pude resistir porque la ropa de Zara o lo que yo me he traído concretamente tiene una calidad muy buena y a precios, mmm, chollazos puros. Así que bueno, que sin más dilación, pues que vamos a empezar a abrir la bolsa y vamos a ir viendo lo que me he traído. Bueno, pues bueno chicas, primera prenda que sale por aquí, os voy a ir diciendo precio y todo, son estos pantalones, baggy fit se llaman, os voy a poner la referencia por si pudieseis encontrarlo, porque todavía en web hay una zona de rebaja o en tienda, si preguntáis por la referencia. Tienen un vaquero súper suavito, súper suavito y son comodísimos. Yo tenía unos muy parecidos en el armario, pero son muchos vaqueros más, mucho más duros y más incómodos. Y digo no, los otros les voy a dar salida y me voy a quedar con estos. Y es que por el precio estaba genial. Talla 38, que es la talla que yo tengo ahora mismo en Zara. Me quedan anchitos, pero es que a mí este tipo de pantalones me gusta que me quede así. Me voy a ver ahora en el espejo cómo queda, pero genial. De 30 euros a 9,99, que está súper bien de precio. Los vaqueros son estos, yo os digo que se llaman baggy fit, bueno os dejo por aquí, por si le tenéis que tomar captura y la referencia del artículo igual, por si le queréis coger captura para pedirlo en tienda o pedirlo online. Son estos pantalones de aquí, con gomilla elástico, el vaquero es muy suave, tiene bolsillos delanteros, la parte del culete es así y me gustó mucho que trae este detallito ahí, que es una chumina, pero me gustó. Y luego por abajo, son anchos, anchos, anchos y por abajo se estrechan bastante, ¿veis? Que queda la largura y el corte como a mí me gustan. Hacen un cuerpazo genial. Bueno, chicas, pasamos a la segunda prenda, que son otros pantalones, mira, no os voy a ir ni por orden, conforme me vaya saliendo. Son otros pantalones que tienen un corte precioso y son como de vestir, son unos básicos, pero para cualquier evento que tengáis en primavera, quedan genial. Es una tela pues muy de arreglar, estos también, vamos a ir a la oferta, lo que nos gusta, Elena, el precio, el precio, el precio. Talla M y de 27,95 a 9,99 también, talla M, ahí podéis ver la referencia por si le queréis hacer captura. Y estos pues son, ya os digo, por adelante, son así, estilo de vestir con su bolsillo. Por atrás tiene corte pantalón de traje, tiene, yo lo tengo que planchar bien, pero tiene la línea esta del planchado justo en medio y luego son anchitos y no llegan más hasta el final. Es para ponerte un estilete, unas sandalias de tacón bonitas y que se te vea tu tobillo y que se te vea el zapato. O con una sandalia si queréis más cómoda, me parece precioso y por 9 euros tiene una calidad brutal este pantalón. Esta rebaja sí, estaban ya todos los pantalones, tanto de traje como vaqueros, como de tela, más elástico, menos, todos a 9,90. Así que me parece que está genial. De 39 ya esa rebaja sí nos gusta, señores. Señor de Inditex, sí, Amancio, nos gusta, nos gusta. Esa rebaja sí, la podías poner antes también, pero bueno, hemos aprovechado. Luego me probé dos vestidos en probador. Uno que era más como para un evento en tono coral, drapeado, como de gasa, hormaba súper bonito. O sea, en el probador no le hacía justicia a cómo quedaba de bonito del pecho, cómo quedaba y rebajado ya de 40 o 50 euros a 7 euros. Que digo, uy, te lo llevas para cualquier cosa que tengas, te sacas de un apuro de lo que sea, una sandalia en dorado. Pero también me cogí este y este me enamoró. Porque en este color, ni parecido a este estilo, tengo absolutamente ningún vestido. Es en tono verde militar, que esto con una sandalia plana o sandalia de tacón que tengo en tono nude, para un bolso de tejidos naturales, como de paja, de esparto, de rafia, para el verano me parece un acierto. Para salir una noche a darte una vuelta por el centro, tomarte un helado, tomarte una tapa, creo que es un acierto. Que tiene un evento también te sirve, porque es que es un tejido, es un tejido de vestir. Luego viene drapeado en una zona de la barriga, solo en un lado, que te hace como una arruguita en la zona de la barriga, que también la disimula, hace como más delgadita y me gusta muchísimo como queda. El escote es así y bueno, al precio, al precio, Elena, vete al precio, que es lo que nos interesa, talla M también. Y de 40 euros a 12, a 12. El coral estaba a 7,99 y no sé si este me ha cobrado 12 o me han cobrado 7. Porque me sonaba mucho lo del precio de 7, pero creo que era el otro el coral, pero lo voy a mirar. Lo voy a mirar por decirlo. Sí, no, sí, a 12, 12,99. Hace un cuerpazo, es corte midi, o sea, es largo, pero se te ven las sandalias, se te ven los tacones, tiene una abertura, es cómodo para andar y me parece un vestidazo. No tenía nada parecido ni por asomo en el armario. Y me ha gustado tanto el corte, como el tejido, como el color. Y digo, este se viene conmigo para esta primavera, verano, para cualquier cosa que tenga, incluso ya os digo, para salir una noche a cenar que te quiera arreglar un poquito más, es que hace un cuerpazo y con un bolso en tono crema, o en tono, o en tejidos naturales, que en verano se lleva muchísimo, sandalias doradas, complementos dorados, si le metes nude con nude, en camel, en cualquier tono creo que le puede quedar, genial ese vestido. Luego, ahora ya, por siguiente prenda, que está súper arroga, pero bueno, en la percha allí se venía más bonita, lo que pasa que aquí la veis, ya ves, súper, súper arroga, que no le hace justicia. Esto tenía como 500.000 ya millones de rebajas. El tono fucsia es un tono top de esta primavera-verano, y me lo traje, nada más por el color y el corte. Y tiene una espalda que es una preciosidad. Bueno, esta blusa, os pongo por aquí la foto, por si le queréis tomar captura a la referencia, de, no sé lo que valía antes, porque no le he querido ni quitar la pegatina, pero primera rebaja a 26 euros, después a 16, y para finalizar a 7.99, me ha costado a mí. Trae hombreras, es de gasa súper, súper fresquita. Luego trae la gomita esta aquí, que hace como un volantito muy mono, y la espalda es lo que más me ha gustado, que tengo que deciros que viene, está como, bueno, que está rota, está descosía, pero esto le voy a pegar yo un pespunte aquí, que nada más que tienes que cogerle un pespunte, y tiene ahí esa cuerdecita y la espalda entera al aire. Luego trae detalles, para que veáis qué bonito es. Al final de las cuerdas trae estas bolitas de pedrería preciosos, que brillan un montón, como de cristalito así de barroquí, súper bonita. Y esto con un pantalón blanco, con un traje de chaqueta, con un vaquero, con un pantaloncito blanco, tiene que quedar espectacular, con un tono crema. Para una comunión, para un evento, para ponértelo de diario, además te olma muy bonito la hombrera y le hace muy espectacular la espalda. Yo esto me lo pondría con una cola alta, para que te deje ver el escote de la espalda, y con unos vaqueros bien apretados, con un pantalón blanco bien apretado, tiene que quedar espectacular. Así que esta se vino también conmigo, me encanta mi chifla y me parece preciosísima. Y para terminar, la joya de la corona, aunque todo me parece joya de la corona, porque todo tiene una calidad brutal, esta camisa estaba sola, 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 y ponía en la zona de rebaja de 7,99. Y digo yo, y estaba sola, y no tenía precio rojo por ningún lado. Y digo, esto lo han cogido de cualquier otra zona de nueva temporada y lo han dejado aquí. Y digo, bueno, lo voy a echar, y cuando pase por caja le pregunto, ¿qué tiene de cuento? Y me lo llevo. Que no tiene por la dejo y ya está. Calidad brutal, brutal. De las camisas blancas, las camisas blancas ya sabéis que es un básico. Yo tengo muchísimas camisas blancas de diferentes estilos en mi armario, pero las de Zara, pasa temporada tras temporada, y tengo algunas que tienen ya 7 años, y nunca, nunca pasan de moda. O sea, un básico, básiquísimo de armario. Esta tiene escote en V, no tiene botones, o sea, va como cosida ahí, y luego la manga tiene un tejido espectacular, no sé ahí si se puede apreciar, pero espectacular. Y la manga pues viene así con sus botones, muy bien, no transparenta, ya veis que la tela es gruesita, y luego en los extremos, en los laterales, tiene una abertura, en los dos laterales, y del pecho, del escote en V, pues le baja como ese, pues como esa costura. Que me parece la camisa preciosa y finísima. Bueno, talla L, era la única que había, ya os digo. Me queda un poquito oversize, pero me encanta como me queda. Os pongo la referencia por si podéis encontrarla. Y tenía un precio de 40 euros. Me ha costado 7,99. Así que cuando la chica me dijo, si 7 rebajas cuesta esto, y 3 para acá. Porque en el proba 2, que vais a ver el clip, me lo estuve probando con el pantalón en crema, y hace un conjuntazo finísimo, finísimo, espectacular y precioso. Así que nada, que ahora me vais a ver aquí también con qué me lo combinaría, pero me parece un acierto de rebaja. Dar un vistazo, echar un vistazo, porque yo fui, me encontré las cosas, me las topé, además fue una, otra, otra, tardé 15 minutos en estar en Zara. O sea, estuve en la tienda 15 minutos. Pero fue que me lo fui topando, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Me metí al probador, y excepto el vestido coral que os he enseñado que me probé, que estaba muy tirado, así el típico, pero digo, mira, no tengo ningún evento a la vista. Tengo muchas ropas sin estrenar para eventos. No me lo voy a llevar, porque no le veía mucha utilidad. Pero esto sí sé que me lo voy a poner muchísimo esta primavera-verano, y que me encanta, sobre todo en primavera. Me encanta muchísimo todo. Que echéis un vistazo en las terceras rebajas, que hasta aquí el vídeo de hoy, y que espero que os haya gustado. Si es así, déjame dedito arriba. No olvides suscribirte al canal, que hay el botoncito rojo, que es justo por aquí abajo. Y que nada, que se vienen vídeos, pues, de outfit, cómo combinar básicos de armario, mis prendas top para esta primavera 2023, cómo combinar, cómo sacarle partido a prendas que ya tienes en el armario, a prendas que has comprado en rebajas. No sé, tengo mil ideas en la cabeza que quiero llevar a cabo y hacer a esos vídeos. Así que nada, que si te suscribes y le das la campanita, YouTube te avisará cada vez que subas un nuevo vídeo, que de normal es los jueves, pero también voy a subir vídeo extra. Lo estaba subiendo los martes, pero ya creo que es como todos los días. Si tengo vídeo extra, lo voy a subir los domingos, que seguramente todos los domingos. De hecho, creo que voy a poner de día fijo, para el canal de belleza, os lo aviso por aquí, los domingos a las 4 de la tarde. Y si hay algún vídeo extra, lo tendréis el jueves. Es decir, que el jueves y domingo habrá vídeo, pero si activas la campanita, pues YouTube te lo avises, te dice, Elena acaba de subir vídeo, y ya tú lo ves con el café, desayunando, cenando, y yo te acompaño un ratico en tu día a día. Así que nada, chicas, que hasta aquí el vídeo de hoy, que gracias por estar ahí al otro lado de la pantalla, que os quiero mucho, muchísimo, y que nos vemos muy prontito en el siguiente vídeo. Un besazo y... ¡Chao! ¡Gracias!